la pareja de la pareja de la pareja de la fresa con el militar vamos a ver cómo le va al otro lado la chica por favor y al otro a este lado ok en la altura del abdomen aquí pobrecita pobrecita la tentada que tiene la mesa y no la tiene ella digo la gatura espérame, espérame el tiempo ok comenzamos ya mire la táctica que usaron tené la voz y te muerda ella despacio que le va a caer tené la voz soldado que la muerte haya despacio aunque sea no es que tiene braque se le va a caer se le va a caer dejala ella dejala ella y muerda ¡Vamos, querida! ¡Oye, ay, ay! ¡No meta manos! ¡No meta manos! ¡Vamos, querida! ¡Vamos, querida! ¡Vamos, querida! ¡Ja! ¡Chiquita! ¡No me voy a meter manos! ¡No me voy a meter manos! ¡Juevo, querida! ¡No me voy a meter sus buenas remócidas! ¡Hola! ¡Vamos, querida! ¡Vamos, querida! ¡Vamos, querida! ¡Vamos, querida! ¡Traga, traga, traga! ¡Vamos, querida! ¡Vamos, presenta! ¡Vamos, querida! ¡Tragada, me la hice prácticamente! ¡Vamos, querida! ¡Dos con tres minutos! ¡Ok! ¡Ok! ¡La última pareja! ¡La gatúbela! ¡La gata! ¡Ojo de gata! ¡Con el vaquero! ¡Vamos, querida! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá, pues! ¡Venga para allá! ¡Ok! ¡Venga para acá! ¡Venga para allá! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Casi la agarra! ¡Ok! La tiene, tiene la misma desventaja que la otra, que es el freno. Dale que va a un buen tiempo, dale que va a un buen tiempo. El dragón del vaquero. ¡Vamos, vamos, vamos, que va buenísimo tiempo! Dale, 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 saca. ¡Un poco de, dos fuertes! Llevamos un buen tiempo, dale, dale. Totalmente, dale, dale, dale. ¿Tienes dos tantos más para llevárselas? Yo le pregunte si podía ganarse así. ¡Como! ¡Como! ¿Pueden ver si iba a ser yo a bajarlo en el cielo? ¿Y así hizo, pues? ¡Ya me está muy obviado! No me fijé. No, la subió hasta aquí, después la agarró aquí, ve, sí, ¿cómo no? ¡Ay, no va a tener una persona técnica! ¿Ah? ¡Estimos así! ¡Ajá, pero! ¡Sí, te va a la amasar! ¡Aquí te va a la amasar! ¡Aquí te va a la amasar! ¡Aquí te va a la amasar! ¡Vaya, sí lo hicieron bien, va! ¡Sí, lo hicieron bien, sí! ¡Uy, se les cayó un pedacito! ¡Vamos a verlo, recoges con la boca! ¡Y! 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 ¡Ok, tiempo! Aquí vamos al jurado. El jurado son ustedes. Díganme ustedes. No sé si los que estaban pendientes observaron que la pareja de la Ojos de Gato y el vaquero votaron un pedazo. Entonces, eso quiere decir que automáticamente descalificado. Descalificado. Así que, ni modo, descalificado. Llevaban buen tiempo, pero no sé qué les pasó. Así que, continuamos con tres parejas nada más. Que son, la pareja del boxeador... La pareja del boxeador... La pareja del boxeador... La pareja de... La Gatúbela... Y la pareja... De... Que no está escuchando que la que quedan son una, dos y tres parejas. ¡Sí! ¡Ay! ¡Somos parejas! ¡Vaya! En este juego... Va a descalificarse... La pareja que no se va a llevar... Nada de prensa. ¡Ah! Los que pasen... Van a llegar... Este es el último y después la final. Va a tener la prensa y la vez de 50 y 100 dólares. Tráigame, por favor, usted... Está calificado, ¿va? ¡Sí! Una bandeja de guineos congelados que están allá en el freezer. Y, por favor, alguien que me traiga seis pañueletas. ¿Por qué no? ¿Por qué guineos congelados? Mira, guineos congelados. Era más fina, mame. Te vamos a poner un toquecito más difícil. Y los dos vamos a hacer, ¿no? Ya me voy. Bueno, este sí lo primero. ¿Ya la qué? ¿Ah? ¿Ya la qué? ¿Cuál es tu frase? ¿Cuál es tu frase? ¿Ya la canté o cómo fue? ¿Sí? ¿Sí, dijiste? Vaya. No, ya la canté, dijiste. Tenemos por acá un guineo galano. Dos guineos galanos. Y tres guineos galanos. ¿Quién es el guineo galano? Y uno. Dos. Él es el guineo galano. ¿No lo vayan a romper el palito? Ok. Tres. Ahí la suerte. Y uno para mí, gracias. ¿Y otro para mí? Vaya, ya ve. ¿Pero quito el guineo galano? Vaya. Ok. Ayoleta, ¿encontraron? Entre ustedes tres parejas, una no se va a llevar ningún premio. La otra dos se va a llevar mínimo 50 dólares y la pareja ganadora 100 dólares. Gracias a Oscar y Wendy de Boston. De Boston, unos amigos míos. Ok. Gracias. Bye. En el último minuto me dijo. Sí. ¿Ahora mismo? Ahora mismo me dijo. ¿Qué están haciendo? Me dijo. ¿Qué no me contestaron? ¿Es que aquí estamos? Le dije yo. No. Ah, pues tres lugares. ¿Cómo? Estamos haciendo unas cositas. Le dije. Él me dijo. Ay, te voy a mandar algo por ti. Los dudos de suerte, pues, sí. Ya lo froté yo. ¿Cómo se hace gordita? Yo lo froté también y así fue como ganamos de hoy. Es la única manera que puede tener suerte con Buda. Así que muchas gracias a Oscar y Wendy. Allá hasta Boston. Bendiciones. Gracias. Gracias a Oscar. A mí me gracias ahí por los juegos. Está súper bonito. ¿De qué? Acá. Los premios. Los premios. Los juegos. También los juegos porque no se divierte comiendo acá. Imagínate que a días no proba una manzana. Ya vienen o no? Ay, no. Qué velocidad. ¿Está dormido? ¿Ya vienen? Sí. Ay, pero está en el diablo, pues. Ay, no. Como que no de temprano tenían que ver preparado todo. Sugar. Traemente seis mascarillas que están ahí en el primer mueble blanco. En el cuarto. ¿De las azules o de las que? Azules. ¿Ha pelado todo esto? ¿Para qué mejor? No, pues. ¿Y cómo? No tienen aceite. No, pero en las mascarillas no sé si se ve. Es que todas. ¿Cómo se ve? Llegó el diablo ya. El diablo. Miguel, por la crepa. ¿Vos te la llevó toda, verdad, Miguel? No, mire. Esa está rota, la tengo, mire. Porque Rota está bien. Una morada. ¿Ves? ¿A las que seguís o no? No hay una. Otra cosa es poca. Porque mire, estas manzanas no me gustan. Y ahorita las siento tan ricas. No hay nada que el hambre, sí. El hambre. No había comiente. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde, qué? ¿A la acecha, viejo? He comido esto. ¿Ayer? ¿Dónde está la acecha? ¿Dónde está la acecha? Sí, esto está muy feo. Toma, no, lo van a meter a la boca, viejo. Sí, es muy feo. Ah, bueno. Sí, es muy feo. Una acechuga, es para vos, viejo. ¿Te explica el juego, viejo? ¿Te explica el juego, viejo? ¿Cuál? ¿Es para el cómigo, viejo? Una, dos, tres. Cuatro, cinco. Y la mía, seis. Ok. Cada uno de ustedes, por favor, póngase una mascarilla. Juro. Dejen libre la boca. ¿Qué es la boca? Bueno, no miro nada. Ahorita no tapamos nosotros. Tápese los ojos y dejense libre la boca. Oye, no. Ah, no miro. ¿A quién la dejamos de tapar? No tengo, no tengo, aquí me llega el volado, no me va a alcanzar el labio. ¿Cuál labio? ¿Puede que si no? Sugar. No, la boca no, hombre. Y voy a atar los ojos, voy a cerrar. Así como la ves, sí. Pero. Vaya. ¿Listos? ¿Cuál labio? ¿Cuál labio? Gracias por ver el video.